igual de aquí para allá. Preguntándote con respecto a las declaraciones de la diputada Leida a la vez, en el sentido de que dice que se debe bajar el precio de la tarifa que se está cobrando en el metro de cinco pesos a tres pesos. ¿Qué opinión te merece como director del sistema de transporte colectivo metro? Bueno, pues mira, yo yo respeto mucho la opinión de los diputados, finalmente, creo que todos los diputados de todos los partidos tienen una representatividad y una misión, pero con todo respeto en ese sentido, yo creo que pues no es no es razonable su planteamiento porque finalmente nosotros estamos cobrando una tarifa altamente subsidiada que subió hace tres años, o sea, no subió hace poco, sino que fue una una un aumento hace ya más de tres años, hace tres años cuando costaba tres pesos la el boleto, con respecto a todos los gastos, tenía un subsidio, ahora ya los cinco pesos representan menos de los tres pesos que representaban hace más de tres años, es decir, tenemos ahora un deterioro mayor en lo que respecta la tarifa de lo que tuvimos y tenemos el día de hace tres años. ¿Cómo conciliar el costo real de transportar a cada uno de los usuarios en en el metro, en el sistema de transporte colectivo, con el poder adquisitivo que tiene el ochenta por ciento de quienes habitan esta ciudad y de quienes vienen a trabajar a ella? ¿Cómo le están haciendo ustedes en el metro para poder mantener el ritmo de de operación de este monstruo gigantesco que tenemos en en la ciudad y eh dar el servicio sin afectar a quienes menos tienen? Pues mira, finalmente nosotros lo que estamos haciendo es subsidiando el pasaje, el gobierno de la ciudad eh está subsidiando. Pero no va a alcanzar por siempre, no va a alcanzar por siempre, va a haber un momento en que se acabe la lana, ¿no? Bueno, en este momento, en este año, tenemos lo suficiente para poder operar, no tenemos eh todo lo que necesitamos para darle mantenimiento adecuado a todas las instalaciones, pero sí tenemos garantizado el recurso para poder operar este año, y nosotros esperamos que el año que entra también los señores diputados con la sensibilidad que les caracteriza, que nos den los recursos suficientes para poder seguir operando. Esta es una empresa pública que finalmente eh logra su operación con recursos presupuestales y con recursos de las tarifas que tenemos autorizadas. Esos recursos que nos llegan son los que nos hacen posible funcionar. En el momento que no tengamos lo suficiente, pues tendremos nosotros que ir deteriorando el servicio o inclusive suspender como se suspendió en un momento determinado el servicio en algunas líneas. Recuerda, por favor, hace pues eh ya más de dos años, había sido suspendida por la anterior administración de aquí del metro, las cinco estaciones de la línea A, precisamente porque ya no podíamos operar por los grados de deterioro que se presentaban. Entonces, lo peor que puede pasar al sistema es de que no tengamos la capacidad de operar como ocurrió ya hace varios meses. Entonces, el tema de de restar recursos al sistema, pues es una ocurrencia que no le podemos permitir porque pues afectaríamos a cientos de miles de personas, quizá millones de personas. Solo del Estado de México eh estamos nosotros movilizando a casi dos millones de de ciudadanas y de ciudadanos que todos los días van a la escuela, van a trabajar, gracias al metro, pueden hacer su su movilización que tienen todos los días. Eh hay Estados de la República, eh la mayoría de los Estados de la República no tienen un servicio como nuestro, y la Ciudad de México lo tiene, tenemos que cuidarlo. Licenciado Jorge Gaviño Ambristú, como director general del sistema de transporte, ¿qué acciones estás tomando ante estas propuestas que están haciendo del posmebrinco, o sea que no paguen en los torniquetes? ¿Qué conflictos y qué problemas jurídicos se está trayendo? No, finalmente, mira, no, este, estos son eh actos muy más marginales, que no tienen una repercusión importante en el sistema, eh eh fue importante en su momento hace tres años, más de un poco más de tres años, eh hubo un grupo de jóvenes que hacían cotidianamente esto, ahora ya es un asunto que solamente en alguna manifestación lo hacen algunos cientos de jóvenes y no representa mayor problema del sistema, nosotros estamos hablando de cinco millones y medio de usuarios diarios, que si un centenar de personas en un momento determinado, eh cada dos meses, cada mes, hacen algún movimiento de este tipo, pues no tienen ninguna representación ni económica, ni nosotros eh tenemos acciones jurídicas en contra de ellos, porque lo que estamos buscando nosotros es de que el sistema se siga moviendo, que el el metro pueda seguir apoyando a millones de personas como lo hacemos todos los días. ¿Cómo hacer para a eh llevar a la conciencia de los usuarios de todo lo que está sucediendo en el sistema de transporte colectivo? La seguridad, la vigilancia, los operativos que tienen de cámaras para poder detectar a los delincuentes, ¿de qué manera lo están comunicando? Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es todos los días a las antes de las cinco de la mañana empezamos a dar un servicio, existen cerca de cinco mil policías en tres turnos que están dando eh rondines y apoyando a la gente, eh todos los días tenemos acciones positivas, nosotros no negamos las acciones negativas de algunos traidores públicos, pero cuando son detectados, pues procedemos en consecuencia, tratamos de apuntalar ciertos, de estarrar errores todos los días, para que el sistema de transporte colectivo de un mejor servicio, es nuestra obligación, y estamos intentando todos los trabajadores del sistema, a todos los que nos paga el gobierno y el sistema por actuar, lo estamos haciendo, y lo hacemos de de lunes a domingo, no tenemos ni días festivos, nosotros en muchas ocasiones no podemos salir a las horas que muchas burócratas salen a comer o a a su casa, porque tenemos situaciones de emergencia o acciones que tenemos que emprender todos los días, entonces yo te lo que te puedo garantizar es de que estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, todos los trabajadores del metro. Obviamente hay costos que se tienen que cubrir, esto podría implicar incrementos en la tarifa del sistema del metro, tienen planteado incrementos en la tarifa pronto, o no es así? No, no, mira, el jefe de gobierno instruyó tanto al secretario de finanzas como a un servidor, al secretario de movilidad también, a que no hubiera aumento en el metro y tampoco que hubiera aumento en los transportes públicos que maneja directamente el gobierno. Metrobús, M1, transportes eléctricos, tren ligero, no tendrán ningún aumento incluyendo el metro, los vamos a mantener con este alto subsidio que tenemos precisamente para apoyar a la gente de menores recursos. Había ya algunos grupos interesados en hacer movilizaciones porque pensaron que el jefe de gobierno iba a tomar la decisión de tener un aumento por el tema de la gasolina. Al no darse este aumento, entonces, pues, buscaron manejar la idea de que el metro debería de bajar de cinco a tres pesos, cosa que, reitero, no es un asunto bien pensado, bien planteado, que lo que tenemos que hacer es buscar recursos adicionales para el metro si queremos comprar trenes nuevos, si queremos seguir arreglando las estaciones, si queremos modernizar nuestro sistema de pilotaje automático, si queremos tener más personal de seguridad, todo eso requiere más recursos y desde luego, pues, no está en el entendido de que si bajamos la tarifa se pudiera dar. Con todo eso que me comentes, licenciado Jorge Gabiño Ambriz, pensaría yo que estos programas que tienen a tu cargo, que es el de subsidiar a adultos mayores, a personas con discapacidad, ¿se van a mantener o se retiran? No, se van a mantener, todo se va a mantener. Nosotros estamos dando gratuidad a cerca del doce por ciento de toda la población, mayores de sesenta años, somos el único sistema de transporte de la ciudad que tiene ese alto subsidio, recordemos que por ejemplo, por ejemplo, el tren suburbano que está, que es parecido al que la línea doce, pues, para empezar, cobra más que lo que cobra el metro, muchísimo más, recorre menos distancia de lo que recorren los trenes del metro, y luego no da ningún tipo de subsidio ni de gratuidad a la gente mayor, y nosotros no solamente damos un subsidio mayor, sino lo dejamos entrar gratis a todas las personas de mayores de sesenta años, y a muchísimos estudiantes, les cobramos una tarifa preferencial de tres pesos. Para concluir, señor licenciado Jorge Gaviño Ambriz, entonces, van a mantener los programas de apoyo, van a mantener los subsidios, y no van a hacer incremento en la tarifa del metro. Sí, efectivamente, esa es la instrucción que tenemos, y así lo vamos a hacer. Te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada para informarle a nuestro público y a la audiencia. Te agradezco mucho el interés, Eduardo, te damos un abrazo como siempre, hasta luego. Igualmente, muchas gracias, es el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, el director general del sistema de transporte colectivo metro. Esto por las dudas que se estaban generando con respecto a uno, a la intención de bajar el costo del viaje en el metro, por un lado, y por el otro, el temor que hay en la población de que se incrementen las tarifas para como están las cosas económicamente, mire que duele. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que escuchemos breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Más información www.mesmerism.info.com.